Se va a casar, ¿entendés? Se va a arruinar la vida, no lo entiendo, no lo comprendo. No entiendo el nivel de negación que tiene. Qué iluso yo que pensé que veníamos a otra cosa, ¿no? A hablar de tu ex. No es mi ex. Nunca fue a mí nada. A ver, Toni, yo te voy a decir algo. Me parece que estás ocupándote la cabeza todo el tiempo con lo de Segundo, con lo de tu familia. No digo que no sea importante, pero hay algo que no estás diciendo. ¿Qué? Que no estás haciendo el duelo por tu viejo. Me prometí no derrumbarme. Sí, pero sentir dolor no es derrumbarte, es ser humano. Yo siento que necesitas un compañero al lado y yo puedo serlo si vos querés. Yo de verdad que lo agradezco. Pero ahora mismo no estoy para empezar nada serio. Tengo la cabeza hecha un lío y el alma también. Está bien. Está bien, yo puedo operar. Te pido un adelanto igual si puede ser. Bueno, mientras, esperamos. ¿Contento? Sí. Sí, un poco contento, sí. Bueno, me voy. ¿Por qué? Quédate. No, 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 no. Ese tono de excepción no lo haga. Porque me encanta, ¿no? Pero tenés que descansar. Yo me voy porque si me quedo no vamos a dormir. Así que mejor me voy. Lo que sí le adelanto, no sé si me va a alcanzar. Ahí está. Ahora sí. Adiós. Pero, ¿qué es esta onda nueva de que los tipos te conocen y ya quieren matrimonio? No me hago la moderna, pero es así. Aunque a vos, amigo, esto de que Marco guste de vos está bueno. Porque un clavo saca otro clavo. Hablando de clavo, ¿sabés quién adelantó su boda? Segundo y la cogotuda. No, no, si esos tiempos para casarse les encantan. Y yo he ilusionado por un beso que nos dimos hace siete años, pensando que era una historia de amor. Soy un pelotudo. ¿Vos sos un pelotudo? Para nada. Si yo cuando lo veo, veo amor. Cuando lo vi en el velorio, vi amor. Cuando dijiste lo de tu... A mi hermana, vi amor. Así que, decime. Si, Marcos, hubiera sido segundo, vos hoy estarías embarazado. En la pieza. Qué sentimental te pone a ser. Hay amor. Mírame. Hay, hay amor. Hay amor. No me perezo. No.